¿Quién matará? Un golpe de golpe se anuncian que eres de la fuerza en el segundo. ¿Estás listo con tus armas y de paso? Es como jugar Gorilla Tag cuando tenés que hacer zoom. ¡Jajaja! ¡Sí! Se mueven como gorillitas locos. Hay otro que se llama Sky... Sky World creo que se llama. Que es una especie de... ¿A quién le toca? A mí. Cada vez que se queda quieto me toca a mí. Sí. Cuando sale el rayito azul o segundo color... ¿Dónde voy? Voy para el otro lado. Voy para el otro lado. Voy a la derecha. Sí. Abre esa puerta. Sí puedes. Voy a agarrar el lorito primero. ¡Uh! A ver... Qué rico desde acá. Ah! El otro que te decía. Se llama Sky World y es una especie de Age of Empire. Multijugador. ¿En serio? Sí, te juro. A ver... Los monstruos están arriba. ¡Ah! Hay uno que se llama Guardians. Que es como un RTS, FPS... Toda la web. Sí, o sea, era bueno. Pero vale como $20. Ya, ¿dónde se puso ese? Nos va a cagar a los dos, te aviso. Y son dos. ¡Oh! ¿Escuchad, güey? ¿Qué son? ¿Qué son? No sé. ¿Qué? Mística Elfica. Se llama. Uy... Cache que... Uno sigue con la vida del juego anterior. ¿Te juro? A ver... Sí, yo tengo 5, güey. Eso fue bueno. ¿Quién agarró eso? No es verdad. Yo. ¿Qué agarraste? ¿A ver? ¿Oro? Sí. 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 Invoca... Ay, no sé. ¿Cuál de estos funciona mejor para esta situación? Si yo solto una bomba... ¿Puede verdad y todo? Si yo solto una bomba de humo... ¿Qué dice? ¿Qué hace? Dice... Dice... Sulta un nudo de vapores nocivos y venerosos. ¿Nos va a pegar a nosotros también? Sí. Nos podéis pegar a nosotros también. Incluyéndote a ti. No, me gustó la idea. Invoca un elemento poderoso para que luche por mí. Venga, voy a invocar un elemento poderoso para que luche por mí. Que se la dé a ese. Ya, tú haces eso y yo lo congelo. Para que el elemento lo pueda pegar. Mientras nosotros la arrancamos. ¿Cómo se ejecuta esta cuerda? Tienes que ponerla en el solo, creo. ¿La carta? Ay, la puta. Bueno. ¿Y ahora corremos? No, ese amigo. No te hace daño a ti. Sí. Pero ahora corremos para que esas dos hueonas no nos maten. Sí. Yo los congelo. Para que no te sigan. Y yo me voy por acá. Si se pone peludo, le pego a la bomba. Y entonces yo ahora los congelo. Y corres. A ver, ¿cómo puedo? Y corres. Mmm, pero el congelarlo creo que también congelo el tuyo. Sí, porque te haría. Pero ese es de hielo. No lo puedo hacer nada, ¿o sí? No sé. Es un elemental de hielo. Pero igual se congela. Sería tontísimo. Sería tontísimo si se me... Que se me congela el hueón de hielo, puh. A ver, vamos a ver si tienes razón, puh. No le peguis con el dado. 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 Sí, güey. Ah, la puta, le pego. Le bajó a uno. Está buena. Era inmune. Era inmune a la congelación, puh. Inmune a mi abuela. Sí, a la congelación. Pero le pego... Le bajó a tres. Qué tío. Está buena. Chao. 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 Marcaón de hielo. No. No lo mató. Va en toque dos. En toque dos. Uh, usted quedó en la regata. ¡Line up and die! Va. Ya. Se quedó quieto. No lo puedo pegar a ese que está muy lejos. Te lo dejo que ya no me quedará. Yo lo arremato... Sí, pero tú andas al cofre, mira. Tenía un cofre alrededor. A tu izquierda, me parece. ¿Esta es de la puerta de acá? Sí. Ahí tenía un cofre luego de esa puerta. Dale, venga. Botita. Llegamos... Casi hasta el cofre. La otra agarra el cofre. Bueno. Quiero ver cómo muere. ¿Quién habló? ¿Yo? No, habló una mina No, la nadadora ¿A dónde va? ¿Vos tenés que ir para el otro lado? Uy, pero es que si nos separamos mucho Te va a llevar Sí, estoy tratando de montar más Sí, estoy tratando de montar más Te va a llevar A ver, buena, buena Un cofrecito para mí Que en realidad es para todos Porque todos agarran monedas Claro ¿Y qué agarré? Pulvo de tánico Era Lámpara de aceite Que no sé para qué Ya, voy por este lado A agarrar más monedas Ahí está Eso fue mi turno Y voy a abrir la puerta de aquí Hasta donde quieras Cool Maita Lo que significa monstruo No, la niña está jugando Podría reagerar la mesa si quieres Claro Me quisieron matar a mi gorilón Ahora vamos Uuuuh A ver que nos sale ¿Qué pasó? Mira lo que está alrededor tuyo Ah, ya está Ya está el pico hermano A ver Yo estoy cerca Sí Dale Pues sabéis que Es justo tu turno Esa bomba Sabéis que me conviene Igual que venga Ya voy Voy Tengo una puerta acá Mira, justo al final del turno Venga Y ahora Arriba a la casa Al trono Ni cagando No, no, no Ahí tenemos que entrar todos juntos Yo caché Sí, va a haber algo ahí Otra cosa Marina Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Para que tengo Uno de aquí Si llegáis y los congeláis Igual no bañáis Voy a volar Voy a salir acá Yo quería ir a ayudar Pueblo Me van a hacer mierda acá Y no hay forma de ver eso antes No No Está bien Y no tengo Nada que te va a ayudar Lamentablemente Pero me va a acercar un poco A ver, no Mira lo que hace Eso fue la vieja Eso fue la vieja La vieja hizo eso Tiene cinco de daño Ese Te he pegado con el otro primero O te va a ser miedo ¿Cuánto te queda uno? Cinco Se están pegando Pero tengo escudos Tengo cuatro escudos Me están haciendo mierda Uy, me atacó de nuevo Me atacó cinco ¿Cuántos turnos tiene? ¿Cuántos turnos tiene? Con cada persona me sacra ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rebueno! ¡No tiene diez turnos para pegar la zona! ¡Mirá! Ok, estoy en seis Claro, ustedes pueden Retrocede 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 Y se dan la vuelta Pega una y retrocede con la vara Mira, mirá ¿Sabés por dónde? ¿Por dónde? Por aquí Acá está la mano Date la vuelta Y te venís por acá Y de ahí salís para acá Sí Correr ahora Es la onda Y si se acercan Me gusta el take Podría dejar aquí una torreta Para que les pegue Pero creo que sería malgastar No, 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 no Es que igual ¿Pero tienen torreta o no? Acá en la puerta Acá en la puerta Acá Acá Bueno Por lo menos No nos van a seguir Tan fácil Voy a ver Voy a ver si es que puedo Puedo usar algún ítem Vos todavía está al pico ¿Querés que te diga? Creo que puedo tirar poderes Estoy esperando piedad Nomás Que me recojan Oiga No, ya no puedo hacer nada De súper cerca La vara Un close up Mira, mira, mira Se movió Se movió Toma, punto Ya está Bueno, bueno Está trabajando Y le pegó a uno ahí Lo mató Mira, mira, mira Mira Sigue pegando No le importa nada Ni un respeto Cerquese Cérquese Le dieron una teta Yo creo que no llegan A salvarme Aguanta Puedo teletransportar A un enemigo Sí Eso decía Pero un enemigo O un amigo Se mueve Sin que te vean Buena No Acércate mucho Suelta un huevo Acércate mucho Coloca una lámpara Puta Ese es Acércate mucho Un buen asigno No, 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 no Tengo algo mejor ¿Dónde está? ¿Dónde se tira esto? ¿Al lado? ¿O sobre mí? ¿Quién sé? Depende de la carta Es que quiero que sea sorpresa ¿Qué dice? Intente Si es algo bueno Intenta que es sobre ti Ya, cuéngatela Ah, este soy yo ¿Qué? ¿Qué? De nada Corre de ahí, güeyon Corre de ahí Ya Tengo que hacer otro turno más Sí Para qué voy a poner Seguir corriendo Te voy a poner una lámpara acá ¿Se puede? No, no puedo Tengo que estar acá Para poner una lámpara Puta la güeya Ya ¿De los ratas que están acá? ¿Qué hacemos con esa rata, puhue? Acércate mucho Para hacer daño Nube, no sé qué Muerte al instante O falla total ¿Qué mía esa carta? Eso lo podría ser Contra el que tiene De vida Sí, pero tengo que estar cerca Del culiao No, no tengo nada más Me acerco Para poder pegarle después Sí Claro, acércate un poco Eso es todo lo que tengo Me gusta jugar los FPS Acá ¿Cómo? Me acerco como la concha A mi madre Buena, buena En realidad es tercera persona Oye, reviví ¿Cómo reviví? Yo te reviví ¿Te reviví? ¿Tú? ¿Ah? Yo te reviví, papi Buena, buena Ya, a ver Tienes chica ahí curao nomás No, estás todo listo Te curao hasta revivirte Y salí de ahí ¿Cuánto años tiene la araña? ¿Cuánto años tiene la araña? ¡Ventí tú! Salí de ahí ¿Tienes que te revivir? No, salí de ahí Le podría poner una torreta Ah, pero mira ¿Pero le pegaste a la lámpara de gas? Ah, mira Buena, buena También Bien Otra está peludo de tirar este O no Y no, ando tirando cosas peludas, por favor Ya Y ahora Creo que ahora Ahora ya no le llevo La puta madre, puto no Espera, a ver Te hiciste infierno, solo no Ah, no, pero llena Voy a poner Escudo de armadura Va ¿Cuánto tiempo pude ver el veneno? Tres turnos ¿Cuánto tiempo pude ver el veneno? Ay, la puta Uh, estás ahí Te la va a dar Te la dio Pero la tiene contra vos Buena ¿Qué hizo? Uh, mira Tu maquinita Está pegando Buena ¿Y tu golem también pegó? ¿Le pegó al delito? O sea Mi golem es de oro ¿Te toca, no? ¿A mí? ¿De nuevo? Sí, no sé ¿Qué se queda pegado? No me toca a mí No sé por qué A mí no me toca ¿A vos te he tocado? Sí, le toqué No sé qué estoy haciendo Uy Pero esa no le da ¿Qué? ¡Oh, la puta madre! LOL Tiro el ataque de subida No sé qué pegué ¿Y aquí? ¿Ahí te toca, Daniel? A correr, se ha dicho Tengo que llegar para allá Y pegarle a alguien ¿Cuánto tiene este heal? Hasta que se muere Ese tiene uno Está listo Yo puedo con ese, tranquilo El tremendo aporte Mirá, ahí le pega 8 ¿Para qué, boludo? Empújalo Oh, putas, ¿qué fue eso? Ah, tu máquina Sigue pegando, mirá Weón, tenemos que poner más de esa Sigue pegando Sí Esa vale la pena La onda sería Le queda 4 vidas ¿A quién le queda 4 vidas? Oh A la autorrata Le queda 1 vida Ahí le queda, cagóle Oh La araña esa Que va a ser de goma Oh Mirá, boludo Dejalo ahí Cagó la autorrata Buena, salvado ya Bueno, no tenés con qué curarte ¿Alguien tiene nada con qué curarte, loco? Sí Tengo armadura ¿Alguien tiene nada con qué curarte?